En Córdoba, Argentina, la selección Colombia entrenará por última vez pensando en la selección local el día de mañana. Esta vez el llamado fue por parte de David Ospina y Falcao García para seguir soñando con el Mundial. Tenemos que levantar, el equipo anímicamente sabe que tenemos con que afrontar estos tres partidos que nos quedan, empezando por este gran partido que tenemos contra Argentina, una gran selección y vamos a darlo todo entre el terreno de juego. No importa si en el país hay o no credibilidad de nosotros, pero este equipo tiene que estar convencido y ese es el mensaje que hemos dado o que ha bajado línea el cuerpo técnico y que todos los jugadores estamos hablando. La fecha 16 de la eliminatoria tendrá mañana a las 3 de la tarde en el estadio Hernando Siles de La Paz a Bolivia contra Chile. En el estadio Centenario de Montevideo, Uruguay frente a Venezuela a las 6 de la tarde. En el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba, Argentina ante Colombia a las 6 y 30. En el estadio Mineirao de Belo Horizonte, Brasil contra Paraguay a las 7 y 30 de la noche. Y a las 9, Perú contra Ecuador en el estadio Nacional de Lima.